Porque el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre mí para hablarle Hay personas que doblan sus rodillas y pueden causarle a Dios compasión Pero hay otros que han soportado tanto en Dios que se han ganado el respeto de Dios Y Dios te dice tú te has ganado mi respeto Mi respeto dice Dios Nunca ha vociferado yo soy la hija de Dios tal Mas hoy Dios te dice tú eres mi hija amada Tú eres mi hija amada Dios te respeta Y por eso te dice Dios cuando tus rodillas se doblan Tu reputación pelea por ti en el mundo espiritual Y por más que intenten empujar al peñasco tu generación Pasarán en medio de ellos y serán confundidos Porque eres alguien delante de mí Y es lo que siempre te ha importado Es tanto así que te veo en batalla Porque si es por ti ni en una ficha aparecieras Pero dice Dios tu nombre es conocido en el cielo Por eso Dios nunca te entregará a ti Ni a los que salen dentro de ti En las manos de los perseguidores Eres como mi Moisés dice Dios El día que yo te quiera quitar Tu cuerpo nunca será entregado a tus perseguidores Te respeto dice Dios Y te estimo Y voy a estar contigo hasta el fin de los días No te dejaré Hasta que no se cumple el propósito Hay personas que hacen 40 días de ayuno Para buscar una respuesta Y me dice una lágrima de ella La he sabido leer Que tiene mil clamores delante de mí Que yo he contestado y que voy a contestar Una sola lágrima En el lugar de intimidad Un suspiro Dice Dios lo profundo de su corazón Pueden venir mil profetas Pero hay cosas que son entre ella y yo Que nunca serán revelada a hombre Porque Dios no usa cualquiera para profetizarte Te respeto Porque te quedaste cuando todos se fueron Porque te di motivos para que te devolvieras Y te quedaste Y dijiste Señor Como Ruth me quedo Por eso conectaré tu linaje Conectaré tu linaje Así como el vientre de Ruth Tuvo a Obed Obed tuvo a David Y de David salió Jesús Conecto tu linaje Conecto tu linaje Y todo lo que atente Contra la inversión que he hecho en ti Porque hay una inversión cara Será cortado Ay, 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 ay La mirada de Dios La mirada de Dios La mirada de Dios La mirada de Dios